¿Y a ti qué te gustó más? ¿Y su manera de ser? Ah, su manera de ser, pero si no la conocías, ¿cómo la iba a... o la conocías antes? Sí, la conocía antes, sí. ¿Algo? Muy bien. ¿Esa es tu novia? Sí. ¿Eh? Ah, tu mujer, sí. Bueno, me parece estupendo, me parece estupenda. ¿Cómo la conquistaste? No sé, preguntaré a ella. No sé, preguntaré a ella. ¿Ella te conquistó a ti o tú a ella? No, es... ¿Así? ¿Qué le hiciste? Y dice, ¿bondú no? Es lindo, tiene labio, bueno. Ah, qué estupendo. Pero mire, mire, así me gusta. Mirá, ¿con gafas o sin gafas? Sin gafas. A ver, voy por aquí, no voy a estar todo el tiempo. A ver, hola. A ver, matrimonio, por aquí. ¿Sí? Sí. Lo dijo con temor. Matrimonio y dos. ¿Eh? ¿Cómo? Si no le pigo. Ah, que le vas a pegar. ¿Te vas a pegar? La tía que le va a denunciar, ahora se denuncia dos. Y hay que hacerlo, vamos. ¿La creencia de género? La creencia de género, claro. La creencia de género, la creencia de género, muchísima, así me mata. ¡ orang lo dijo que no es un género, no es una avará. La galera comenzó a danzar Y pasó a menina más linda Tomei coraje y comecei a hablar ¿Cómo es que va? ¡Nos ha! 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 Señora, si usted supiera Estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera Las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera Estoy seguro que me querría Una joven divorciada Que anda buscando marido Señora, no pierda tiempo Si anda con ganas, puede conmigo Señora, sé que me han dicho Que yo soy un atorante Lo están diciendo de envidia Porque prefieren que seas amante Si te llamas Carlos Tomás o José No debe acercarse Cuando no te ve Si te llama Felipe Pierde la ocasión Pero ven pronto si eres Ramón Y si vienes con buena intención Te apoderas de mi corazón ¡Ay, Ramón! ¡Yagora! ¡Ay, Ramón! Gracias por ver el video.